El día de hoy en la casa de los famosos vemos a Romain realmente disfrutando de estar con Ari y bueno le pregunta a Clovis qué pasaría si Ari se va y Romain menciona que evidentemente estaría muy triste y bueno mientras tanto Lupillo Rivera estaba negociando con Alana unos champiñones por una flor y le pregunta a Clovis qué te gusta de Romain y menciona que es una persona honesta posteriormente llega Lupillo Ari ven a ver lo de los champiñones y bueno simplemente cortó la pasión en ese momento y siguen las preguntas y luego Melaza menciona Ari dice Lupillo que vayas al jurado por los champiñones con lo cual como puedes ver de estar bien abrazados pues literalmente Ari tuvo que dejar esto y bueno vemos que Alana le dijo a Ariana Lupillo no me quiso dar unos champiñones y ella saca los champiñones directamente y le menciona a Ariana a Alana tú toma todos los que necesites posteriormente le da la flor a Alana Lupillo y le da esa flor pero aquí nos lo quisieron vender como toda una historia de amor porque como tal ellos estaban viendo lo de los champiñones y ellos estaban platicando y nos hacen quedar como un romántico a Lupillo y bueno después de esto se lo agradece el besito y como puedes ver va y lo pone en su cama agradece este detalle que tuvo con su otra flor de la serenata posteriormente Romain le dice a Clovis que bueno en lo personal Romain será de simplemente darle su espacio a Ariana y que se da cuenta como Lupillo si intenta conquistar pero quizás es el error de no darle espacio a Ari mientras tanto vemos como Lupillo Rivera realmente se pone celoso por Romain incluso se lo mencionó y si vemos a un Lupillo Rivera un tanto celoso donde menciona que no le gusta que se le acerque tanto a Romain y ella menciona que simplemente quiere que Lupillo se enfoque en el juego que no está para una relación y Ari confirmándoselo a Romain mencionando que simplemente no vino a conseguir novio vino a jugar su juego y bueno bateando a los dos a la vez al Lupillo diciéndole que simplemente se enfocara en el juego y a Romain no vino a buscar novio vino a jugar mi juego de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo